Están de feria uno de esos puntos donde más gente se acumula siempre cada día porque a la vista está, llama la atención, BMW Alba Moción con nosotros. Roberto Mora es su asesor comercial. Buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, Roberto, digo que es uno de los puntos de paso donde se para más gente porque llama la atención. Vamos a empezar por partes. ¿Qué nos habéis traído como muestra en esta parte que tenemos a nuestra derecha? Este año hemos traído el nuevo Serie 1 con el nuevo acabado M Sport Shadow que tiene una línea nueva de equipamiento de exterior y de interior. No sé cuándo pasa la gente por aquí lo que decimos. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este coche, de este vehículo? Este coche sobre todo lo que tiene es una imagen muy deportiva destinada principalmente a un público joven que quiere acceder a un coche deportivo con un precio contenido como es el Serie 1. Y claro, es un coche muy bonito y llama mucho la atención a todos los jóvenes. Vamos a hablar de las prestaciones. Que para todo aquel que esté pensando en adquirir un nuevo vehículo, ¿qué le puede llamar la atención de este en particular? El BMW Serie 1 es el único vehículo compacto del mercado que queda con propulsión, con tracción trasera. Y con eso se obtiene un reparto de pesos del 50% en cada eje y se consigue un paso por curva muy deportivo y un comportamiento muy dinámico. Por dentro, lo vamos a ver a continuación. No se llama la atención, aparte de su línea, como decimos, que es muy sport, muy deportiva. Por dentro, ¿qué le puede llamar la atención también a la gente? Por dentro, lo que tenemos son las molduras de aluminio rectificado, la tapicería de alcántara y tela con el mismo dibujo que las molduras de aluminio rectificado, volante M, pomo M y asientos deportivos con reglaje en anchura de la zona dorsal y un interior que resuma deportividad por cualquier sitio que lo mires. Es una línea joven y no sé cuáles son las novedades que BMW va aportando a cada uno de sus vehículos, de estos nuevos coches que van saliendo. ¿En qué es lo que se está centrando, especialmente en tecnología, por ejemplo? En Conectividad somos una de las primeras marcas que estamos introduciendo con el sistema Conective Drive, acceso a Internet y diferentes aplicaciones para estar conectados con el mundo exterior en todo momento de nuestro coche. Que es el futuro, el estar conectados dentro de nuestro vehículo. Por lo que sabéis, dentro del concesionario, vuestro día a día, porque aquí en feria, bueno, pues llama la atención siempre la exposición que traemos, pero dentro del concesionario, ¿hay alguna línea, algún coche en particular que sea como top dentro de BMW? En Albacete, el BMW X6 y el BMW X4, junto con el Gran Coupé, el Serie 4 Gran Coupé que tenemos aquí al lado, son los coches que más éxito tienen aquí en nuestra ciudad. Destinado, como decíamos, este en particular a gente joven, pero ¿es espacioso? ¿Es un cinco puertas? Es un cinco puertas con capacidad perfectamente para cinco ocupantes y con un maletero de casi 400 litros muy aprovechable que pueden ir cinco personas tranquilamente a la playa con todo su equipaje. Bueno, a mí me llama la atención porque en esto de los vehículos también hay modas y no sé cuál es el color estrella ahora mismo porque yo sé que hace unos años el blanco era el color estrella que nos decían siempre, pero ¿hay alguna novedad este año? ¿Van por alguna línea estos de los colores? El blanco sigue siendo un color muy demandado entre todos nuestros clientes, pero el azul estoril que es un color específico de la Serie M, como es este caso, es un color que llama mucha la atención, es un color muy bonito. Bueno Roberto, si te digo que te quedes con una línea, con un coche en particular de BMW, sé que te voy a poner en un compromiso, pero ¿con cuál te quedarías? Yo con el nuevo Serie 1, con el acabado M-Sports Adou. Bueno pues Roberto, muchas gracias por enseñarnos este vehículo que, bueno, yo lo estoy viendo aquí y es que te enamora, la verdad, me da hasta envidia. Gracias por acercarnos a esto, seguiremos hablando de BMW Alma Moción porque están al ladito de la carpa de Vision 6 Televisión.